Muy bien amigos, continuemos con más dibujos de Dragon Ball Super, pero voy a hacer un intermedio entre estos personajes de Gengen, no, Kitaro, o sea, Kitaro del ser y Mender, Kitaro del ser y Mender, para hacer nuevamente otro dibujo, ahora si, para mi, va a ser un dibujo acerca de el verdadero personaje que se va a enfrentar contra Goku, que para nosotros sería Mochi, muchos, para otros Bardock, para otros, este, Kiren, Jajaja, no, bueno varios tienen su teoría, pero, a lo que estoy viendo en el trailer, voy a decir las características de este sujeto, que viene siendo un ser bien primitivo, no evolucionado, y están checando muy bien, entonces para mi el sujeto primero va a ser, no voy a serle, su nariz, vale, Por lo que estoy viendo tiene igual, es, este, emparamental, como los serianos que conocemos Sí, así es, como que se le hace, tiene como flecos, dos flecos Tiene dos flecos, ya, así como tron, ya definidos Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.